El siguiente video fue traducido al español. El video original se filmó en 1940 por la Metro-Goldwyn-Mayer y quizás sea el primer video a color de Colombia. Estamos en Barranquilla, ciudad de luz suave y de tonos pastel, la tercera más grande de Colombia. Este país histórico valientemente apoyó a Simón Bolívar, el George Washington de América del Sur, en su lucha de toda la vida por liberar a sus compatriotas del dominio de España. Hay más de 150.000 personas viviendo en Barranquilla y aunque son descendientes de africanos, indígenas o europeos, están en igualdad de condiciones, siendo las líneas divisorias trazadas por la riqueza o la pobreza, la educación o la falta de ella. Pero no por el color. El español es el idioma universal y la mayoría de gente es de la religión católica romana. La ciudad de Barranquilla fue fundada en 1629, pero no atrajo la atención como centro comercial hasta mediados del siglo XIX, cuando se iniciaron esfuerzos para asegurar el comercio que pasaba por Cartagena en la costa caribeña. En los últimos años, los préstamos provenientes del extranjero han ayudado considerablemente a Barranquilla y su actual ritmo de desarrollo promete convertirla en la principal metrópolis de Colombia. Su ubicación ideal en el río Magdalena, a unas pocas millas tierra adentro del mar Caribe, la convierte en una puerta de entrada natural al interior del país. Colombia es rica en recursos naturales como petróleo, café, algodón y plátanos. Los mercados flotantes a lo largo del Magdalena son una indicación de la creciente actividad comercial que el río ha traído a Barranquilla, donde uno puede ver casi cualquier tipo de bote, desde una canoa para perros, hasta un transatlántico propulsado a mano, pies o vapor, pero todos al servicio de la humanidad. Se dice que la exportación de plátanos de Colombia es mayor que la producción combinada de todos los demás países sudamericanos, y una gran cantidad de estos plátanos se transportan por el río Magdalena al resto del mundo a través de Barranquilla. Estos pintorescos barcos se utilizan para llegar a los confines del Magdalena y durante años han sido el pilar del transporte, pero recientemente se ha construido un enorme y moderno muelle en Barranquilla, que ahora hace posible que grandes transatlánticos naveguen por el Magdalena desde el Caribe, aprovechando al máximo las recientes creadas instalaciones para la carga y descarga. Entre los muchos hoteles finos de Sudamérica se destaca El Prado, en torno al cual ha surgido una moderna comunidad que le da a Barranquilla un desarrollo suburbano que sería un mérito para cualquier ciudad. Y es aquí que tenemos el placer de conocer a algunos de los miembros más atractivos de la aristocracia de Colombia, que se compone en gran parte de la descendencia de las familias españolas originales que se asentaron en América del Sur y regalaron a sus hijos el romanticismo y la cultura de antaño. En Cartagena, a 67 millas de Barranquilla, se encuentra el histórico puerto viejo de San Felipe, construido hace más de dos siglos y considerado hasta la época moderna como una de las defensas más poderosas jamás construidas en el Nuevo Mundo. Cartagena fue fundada hace más de cuatro siglos por los españoles y luego pasó por 120 años de conflictos internos y derramamientos de sangre sin precedentes en la historia de América del Sur, tiempo durante el cual Cartagena fue saqueada por piratas ingleses y franceses, todos exigiendo y obteniendo cuantiosos rescates hasta ese año memorable de 1821 cuando Simón Bolívar, líder de los ejércitos republicanos, liberó a Cartagena y le otorgó un manto de paz que no ha sido perturbado durante más de un ciclo. La mayor parte de la muralla original que rodeaba la ciudad vieja todavía se mantiene en buen estado y nos asombra sus enormes dimensiones, ensanchándose en partes donde incluso varios automóviles pueden pasar por encima de ella. Aparte de una sobreabundancia de agua durante la temporada de lluvias, que resultó tener su punto más álgido durante nuestra visita, el casco antiguo de la ciudad es uno de los lugares más destacados de nuestro crucero por América del Sur y llueva o truene, sus mercados nativos son siempre pintorescos e interesantes, recordándonos mercados similares a los que hemos visto en Castilla la Vieja, de donde se originó gran parte de lo que se puede ver en Cartagena en la actualidad. Las exportaciones de Cartagena consisten principalmente en cueros y pieles de caucho, productos forestales, medicinas, oro, plata y platino, cuyo valor agregado promedia unos 12 millones de dólares al año. Las coloridas calles de la parte antigua de la ciudad tienen un diseño particularmente español, incluso hasta las ventanas enrejadas que sirven hoy como lo hicieron en el pasado, no solo como protección contra los ladrones, sino también como barreras formidables entre señores y señoritas con intereses amorosos. Hubo un tiempo en que era costumbre que los jóvenes romeos ataran sus caballos a las rejas de las ventanas, pero esto interfería tanto con el tráfico que se aprobó una ordenanza para prohibirlo. Sin embargo, todavía son lugares populares para cortejar aquí tal como en días pasados. Pero ahora ha llegado el momento de decir adiós a la antigua Cartagena, donde sus luchas una vez reclamaron la atención prolongada de un mundo llamado civilizado, y mientras navegamos por sus aguas, en la misma estela donde los piratas y bucaneros se especializaron en saqueos, una sábado de tormenta de verano trae un arcoiris al horizonte, y una extraña embarcación, como un fantasma del pasado, se cruza en nuestro camino dándonos la impresión de que puede ser el fantasma de algún viejo galeón que pasó por aquí hace mucho, mucho tiempo. Gracias por ver el video.